En ocasión de celebrarse el Día de la Maestra y del Maestro Nicaragüense, saludamos y reconocemos con orgullo la hermosa labor de servicio, enaltecemos el trabajo que a diario realizan con compromiso, dedicación, vocación y amor en la construcción de la obra más noble y hermosa que se haya escrito, como es el arte de educar, formar para la vida a la juventud niñez nicaragüense, desde su rol transformador, revolucionario, motivador e inspirador al cambio a través de la creatividad e innovación educativa y pedagógica. Recordamos con respeto y admiración la gesta heroica del Maestro Emmanuel Mongalo y Rubio, persona de gran vocación, de altos espíritus y principios y valores éticos, patrióticos e intelectual de excelencia, quien enalteció la profesión del Magisterio impartiendo educación gratuita. Por su heroísmo, patriotismo y grandes cualidades de educador, el Congreso Nacional de Nicaragua, mediante decreto legislativo número 692, aprobado el 3 de abril de 1978, y publicado en la Gaceta Diario Oficial número 119, se declara el Día del Maestro Nicaragüense el 29 de junio de cada año. Hoy, las y los diputados de esta Asamblea Nacional de Nicaragua, felicitamos y enviamos nuestro reconocimiento, cariño, respeto y admiración a las y los maestros jubilados que se entregaron con vocación a la noble labor de formar generaciones. A los docentes de educación inicial, docentes de educación primaria, de educación secundaria, educadoras comunitarias, docentes de educación técnica y tecnológica, docentes de educación superior, alfabetizadoras y alfabetizadores, maestros de danza, de danza, de arte y pintura, que trabajan a lo largo y ancho de nuestra Nicaragua caribeña, que vive, disfruta la paz, la seguridad y que construye el porvenir. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, destacan que la educación debe contribuir al desarrollo y a la paz, porque somos amantes de la paz. Y es lo que nos permite avanzar en el fortalecimiento de un modelo educativo que instala valores de familia y comunidad, centrado en el aprendizaje significativo y en el protagonismo de los estudiantes, docentes, familias y comunidades. Una educación que restituye el derecho a todas y a todos los nicaragüenses. El comandante Daniel destaca que el gran desafío que ha tenido la humanidad siempre ha sido la paz. Y aquí en Nicaragua tenemos una juventud, tenemos un pueblo que está comprometido con la paz. La educación para la paz, la educación para la justicia y la educación para la libertad. Gracias a la paz y seguridad que vivimos, avanzamos hacia el 45-19 en bendiciones y victorias educativas. Celebramos con orgullo tantos logros restituidos y avances en educación, cuyos protagonistas son las maestras, los maestros, las familias y las comunidades de nuestra Nicaragua revolucionaria. Es así que nuestro gobierno revolucionario a través de las instituciones educativas, Ministerio de Educación, Instituto Nacional Técnico y Tecnológico y el Consejo Nacional de Universidades ha presentado a todo el país la nueva Estrategia Nacional de Educación construida con el corazón y la sabiduría de las y los protagonistas. Iniciando de esta manera una gran consulta nacional con el protagonismo de la comunidad educativa en todos los niveles y compartiendo con algunos sectores productivos que realmente y que realimenten la oferta formativa de carreras técnicas y carreras universitarias. Nuestro gobierno del Frente Sandinista valora y reconoce en la práctica la labor que realiza el Magisterio Nacional. Y gracias a esa voluntad política ha venido materializando progresivamente una serie de derechos históricos que hoy celebramos con orgullo. Estamos liberando del empirismo docente a nuestro país. y con orgullo decimos que el día 29 de junio estaremos liberando el departamento de Matagalpa con sus 15 municipios liberando del empirismo docente 5.606 maestros y maestras que se han profesionalizado. Por tanto, estamos profesionalizando al 99% de maestras y maestros quienes cuentan ya con títulos profesionales extendidos por universidades escuelas normales de educación y formación superior muchos de ellos con especialidades en ciencias educativas reconociendo la calidad de la educación que imprimen los docentes en todas las aulas de nuestro país. celebramos que la mayoría de las y los docentes son protagonistas capacitados en el dominio de las herramientas tecnológicas y plataformas digitales. El 100% de las maestras y maestros del país son capacitados en estrategias pedagógicas y metodología de evaluación para avanzar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Maestras y maestros de las diferentes modalidades educativas son protagonistas en la formación de habilidades socioemocionales participando en foros y congresos intercambiando experiencias y vivencias con expertos nacionales e internacionales. seguimos haciendo historia más de 1.700 maestros se han especializado en la didáctica para la enseñanza del idioma inglés en primaria y secundaria de los centros públicos del país. celebramos la revolución tecnológica en las escuelas del campo en centros de educación primaria multigrado dotados con aulas digitales móviles propiciando la dinamización de los aprendizajes en estudiantes. Reconocemos el protagonismo de las y los maestros en el programa de vocación productiva para el trabajo y la vida dirigido a estudiantes de secundaria a distancia en el campo relacionado a técnicas y tecnologías productivas. Celebramos que más de 300 maestras y maestros forman parte de la red de investigadores y escritores que participan en festivales de publicaciones educativas. Destacamos que las y los maestros gozan de estabilidad laboral, incremento salarial, convención colectiva y trabajan en ambientes escolares dignos dotados con canchas deportivas, áreas de creación, bibliotecas y salas de maestros y maestras, mejorando de esta manera sus condiciones de trabajo y los aprendizajes de los estudiantes. Aplaudimos que cada año nuestro gobierno revolucionario entrega un bono especial, siendo protagonistas este año 54.744 docentes de estos 40.219 son mujeres y 14.525 son varones. Un reconocimiento con respeto y cariño a las maestras y maestros que forman generaciones en valores, identidad y en espíritu nicaragüense, señala la compañera vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Hoy también rendimos homenaje a docentes que han partido a otro plano de vida, pero que dejaron fructífera vida educativa, siendo un referente en el imaginario de las generaciones. Honor y gloria a maestros y maestras, héroes y heroínas nacionales que dieron su vida por la educación, por la patria, por la revolución, al maestro Emmanuel Mongalo y Rubia, Ricardo Morales Avilés, José Fatoleda Diaguerri, Angelita Morales Avilés, comandante Carlos Fonseca Amador, Augusto César Salinas Pinel, Eliseo Picado Palma, Georgino Andrade, Guillermo Martínez José, Guillermo López López, Antonia Vilches, Miguel de Castilla y nuestro maestro Marvin Ugarte, héroe de la paz y tantos otros educadores más. Hoy les decimos que siempre les recordamos con respeto y cariño. Honor y gloria a estos maestros y maestras de luz por ustedes y nuestros héroes y mártires de la revolución tenemos el reto y desafío de continuar avanzando en victorias de la mano con nuestro presidente comandante Daniel y nuestra vicepresidenta compañera Rosario con la familia las comunidades maestros maestras y estudiantes defendiendo la paz la soberanía la independencia y por la niñez por la juventud que son el presente y el futuro de nuestro modelo revolucionario decía el comandante Ricardo Avilés después del primer paso no pararemos de andar jamás vivan los maestros y las maestras nicaragüenses ¡Viva! queremos solicitarle al doctor Gustavo Porra un minuto de aplausos para las maestras y maestros nicaragüenses aplausos ¡Gracias!